miren amigos aquí como pueden ver tengo dos billetes de nueva york con estrella tengo uno de virginia y el otro es de texas con estrella yo no sé cuáles dicen que son los gemelos y también tengo este dólar de 1935 letra d como puedan ver es muy diferente a los demás conciencia 4 2 3 3 3 5 5 6 10 Gracias.